Alta velocidad El presidente currumbó fue la marca y forma parte de la familia ID que hasta el momento ha presentado a tres integrantes junto al ID Hatchback, muy similar al Golf y el ID Boss, la Minivan Hippie Sin embargo, Volkswagen espera tener en esta familia ID hasta 23 modelos en 2025 ID Cross, como dijimos, es un vehículo utilitario deportivo que cuenta con dos motores eléctricos uno en cada eje que le dan una potencia de 300 caballos de fuerza Encontramos una batería que ofrece una autonomía de hasta 500 kilómetros por carga y según el fabricante será capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros en solo 6 segundos El carro estará equipado con hardware para tener capacidades autónomas sin embargo el software que ha sido bautizado como VWOS aún no está listo y al parecer no lo estará cuando ID.Cross salga a la venta Esperan que el ID.Cross sea el primero en entrar a producción en algún momento de 2019 de cara a iniciar su comercialización en 2020 Alta densidad